Y eso es, somos los dólares para toda la gente de la vida Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado No hay doctor que me pueda aliviar, estoy desahuciado El contagio me vino a pesar de estar vacunado Ahora estoy casi en el hospital, siento mi mal, estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado Que contraje tu mal descubrí, yo vi el resultado A pesar de que yo me prometí, andar con cuidado Lo que sé es que cuando yo te vi, no sé que sentí, estoy enamorado Potasio y calcio, piricobato, bicarbonato y complejo de penicilina Maldito mina, contrapamina, vitamina C Un escamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Y expectorantes, estipulantes, atalaxante me dio el doctor Con un saludo, para Humberto Rivera Gracias por tu apoyo incondicional Somos los dólares Cada vez que te miro pasar, me da cationergia La depagia me vuelve a atacar y la neutropenia Con dolores en el esternón, me pongo filioso Se me para porque el corazón, me duele un riñón, esto ya es peligroso Potasio y calcio, piricobato, bicarbonato y complejo de penicilina Maldito mina, contrapamina, vitamina C Un escamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Y expectorantes, estimulantes, atalaxante me dio el doctor Potasio y calcio, piricobato, bicarbonato y complejo de penicilina Validomina, validomina, contrapamina, vitamina C Un escamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Y expectorantes, estimulantes, atalaxante me dio el doctor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!